SONIDO TENIA A-A-Audio, Iluminación y Video Ella se baña en el mar, en la orilla con bastante viento Ella se baña en el mar, en la orilla con bastante viento La brisa juega su pelo, la brisa juega su pelo Y el sol acaricia su cuerpo La brisa juega su pelo, la brisa juega su pelo Y el sol acaricia su cuerpo En la orilla y el mar se escucha la brisa En la orilla y el mar se escucha la brisa Olor de sirena con bella sonrisa 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 Y las palmeras simbriantes la contemplan arrobada En la orilla y el mar se escucha la brisa Olor de sirena con bella sonrisa Olor de sirena con bella sonrisa Olor de sirena con bella sonrisa Gracias. Gracias.